Mi chiquitita Eres tan bonita, mi chiquitita Eres tan preciosa, cuando vuelas un cundún Anoche en la playa, tu meneas el cundún Te dejé enojado, lo que yo quiero es tu muntito Por eso tan chiquitita bum bum, chiquitita bum bum, chiquitita sucundú Me gané con un cupón, me tiraron debajo de la puerta Una noche de pasión, chiquitita en la habitación Yo pensé que era una boda, pero llegaba la hora Y por las dudas me puse en acción De champán y puse luces, de colores, de las habitaciones Para esperar a Shakira Ah, ah, qué calor Es esta forma de girarme encima de ella Y hacerle ver las estrellas, se la adivina Shakira Uy, uy, qué calor Ella corta me pilló, quemó la viera y me llamó toda la noche Así le arranca la cabeza Ah, ah, no mato La mañana desperte abrazado de ella y me lleva una sorpresa Shakira, mi dulce Shakira Mi amada Shakira Era de mentira Shakira, era mi vecina Era la gorda que vivía arriba Es una chica de cuerpo bonito Es una chica muy particular A ella le gusta la música disco Con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar Todos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar Porque ella lo baila así Agachadita, agachadita Agachadita, ya le gusta agachadita Agachadita, agachadita Agachadita, ya lo baila así Agachadita A ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita Y no para de bailar Y no para de bailar Mira cuando baila, baila Florencia Baila como piel y no le importa lo que piensas Muevela, 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 flota la nena Conocí una nueva chica Solo chateando por internet Por su camarita parecía la chica de la TV Era una rubia preciosa Con los ojos de diamante Un calcoje en su hombro Y un diseño elegante Yo no le entendía Pero me decía Que quería conocerme Hicimos una cita Y nos encontramos Y yo no podía creer DGB era la chica de TV De esas que solo puedes ver Solito por la tele Solito por la tele DGB era la chica de TV De esas que solo puedes ver Solito por la tele Solito por la tele Baila la mombia Baila la mombia Baila la mombia Porque está de mombia Baila la mombia Baila la mombia Baila la mombia Porque está de mombia De la tumba de Punta Gama, una mombia se escapó Y decía ya me refugió, tanto tiempo sin amor Yo me voy para la ciudad a ver qué pasa, no quiero estar sola Sé que estoy más arruga que una pasa, pero no perdí la cola Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque está de mombia Baila la mombia, baila la mombia, baila la mombia porque está de mombia Cuando goza la mimosa, quiere más y más, baila la mombia Anda llevando Viste ropa de primera y deja el hombribo afuera, entra bailando a la ronda y tanto sin parar Y va tomando, va tomando Coca-Cola y bailando a toda hora no me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola, siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar Y voy bailando, voy tomando su cintura con su forma arrolladora y me hace suspirar Y se requiebre y menea y menea y menea, ay comadre Y se levanta, levanta, levanta un fuego mi compadre Y voy de frente requebrando y bailando y bailando y ya no puedo parar Y esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y voy de frente requebrando y bailando y ya no puedo parar Y esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar Y como dice el cloro ¡Mierda, nietos, nietos, aguante nietos! Y como se garoto, aunque ruida sacó un chico Yo no la conocía, tenía un arón en el ombligo La cara de aquelito pero cuerpo sin pernal Cuando fuimos a la pista la quise presionar Con cara de perdido comencé a sacudirme Le dije no te aplicas y vos no podés seguirme Sorriendo me dijo está todo un legal Y tirándome a los ojos comenzó su movimiento ¡Ay, ya está! Yo me quiero matar De gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Te doblé, te doblé divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar De gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Te doblé, te doblé divertida Y linda garota que me hace suspirar Y así con palma hacia arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice Bate y quibate Chocolate Bate y quibate Bate y quibate Bate y quibate y chocolate Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acertó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni donde vivo Ni donde vivo Ni me interesa Y haciendo palma hacia arriba y arriba Ya hay coro que arranca, que dice, que dice Bate y quibate Chocolate Bate y quibate Bate y quibate Chocolate Un tatuaje en la espalda Negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó Sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada Me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo Ni donde vivo Ni donde vivo Ni me interesa Y bueno La burga del choco que dice que Ahí va Suba Tu chocolate Llévala Mayonesa Mayonesa Que ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Que ella me bate como haciendo mayonesa Me contaron mis amigos Que me encontré bailando solo Que me encontré bailando solo Que me encontré bailando solo Que esta pelón Carlito Como se reía esa vida cuando vos repetía y repetía y repetía Yo repetía ¿Que repetía que? Soy machonesa DJ Maxx BJ 또는 DJ Maxx DJ Maxx DJ Maxx DJ Maxx DJ Maxx